Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. En esta ocasión vamos a actualizar el medallero de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020-2021 que es de mencionar todo se ha vuelto una completa locura, puesto que recientemente varios países ganaron ciertas medallas que lo han posicionado mucho más. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente. En primer lugar tenemos a China que todavía se posiciona en el primer puesto con 62 de oro, 43 de plata y 36 de bronce para un total de 147 medallas. En el segundo puesto el Comité Paralímpico Ruso acaba de superar a Reino Unido y esto ubicándose a través de 32 medallas de oro, 20 de plata y 37 de bronce para un total de 89 medallas. Reino Unido acaba de bajar ahora al tercer puesto con 30 medallas de oro, 24 de plata y 32 de bronce para un total de 86 medallas. Asimismo Estados Unidos todavía sigue en el cuarto lugar después de haber sido superado por Rusia, ubicándose con 25 medallas de oro, 27 de plata y 20 de bronce con un total de 72 medallas. En el quinto puesto tenemos a Países Bajos con 19 medallas de oro, Ucrania se ubica en el puesto 6 con 17 medallas de oro y Brasil acaba de bajar al séptimo lugar con 15 medallas de oro. Luego le sigue Australia, Italia, Azerbaiyán. España se posiciona en el lugar número 11 con 9 medallas de oro, 13 de plata y 8 de bronce para un total de 30 medallas. Alemania se ubica en el puesto número 12 y seguido a ello tenemos a Irán, Francia, Japón, Uzbekistán, México se mantiene en el puesto 17 con 5 medallas de oro, 1 de plata y 8 de bronce para un total de 14 medallas. Luego tenemos a Bielorrusia, Hungría, Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Colombia se posiciona en el puesto 23 con 3 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce para un total de 20 medallas. Luego tenemos a Polonia, Tailandia, Túnez, Suiza, Bélgica, Eslovaquia, Irlanda se ubica en el puesto número 30. Seguido a ello tenemos a Nigeria, Sudáfrica, Jordania, India, República Checa y Venezuela. Venezuela se mantiene en el puesto 35 empatado con República Checa con 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce para un total de 6 medallas. En el puesto 37 tenemos a Chile con 2 de oro y 2 de plata y en el puesto 38 tenemos a Cuba con 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Venezuela, Chile y Cuba están muy cerca, de verdad que sí. Luego tenemos a Dinamarca, Noruega, Austria, Corea del Sur, Turquía, Kazajistán, Argelia, Finlandia, Suecia, Malasia, Serbia, Chipre, Ecuador se posiciona en el puesto número 50 con 1 medalla de oro y 1 de bronce. Luego le sigue Sri Lanka, Etiopía, Mongolia, Singapur, Egipto, Letonia, Georgia, Grecia se mantiene en el puesto 59, luego le sigue Bulgaria y Argentina se posiciona en el puesto 61 con 1 de plata y 2 de bronce. De verdad que no sé qué ha pasado con Argentina. Luego le sigue Indonesia, Marruecos, Croacia, Irak, Rumania, Eslovenia, Costa Rica se posiciona en el puesto 68 con 1 de plata al igual que Kuwait, Namibia y Vietnam. Luego tenemos a Hong Kong, Lituania, El Salvador, Kenia, Arabia Saudita, Montenegro, Oman, Portugal, China, Tapey, Emiratos Árabes Unidos y por último Uganda. Así que bueno familia, este es el medallero más actualizado hasta el momento, 1 de septiembre del 2021. Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, déjalos por aquí abajito. ¿A qué país en particular apoyas tú? Me gustaría bastante saberlo.